El Consejo de Medellín debatirá esta tarde la situación de los menores de edad en situación de discapacidad. Una de las concejalas citantes denunció irregularidades en el sistema de registro de los menores. Algunas instituciones no sacan de los listados a los niños en situación de discapacidad que se retiran, lo cual hace llegar los recursos a colegios que no tienen niños e impiden que otros niños se matriculen. Según la concejal, algunas instituciones no actualizan sus listados para seguir recibiendo dinero. Hay instituciones educativas que de forma irresponsable, cuando el niño o la niña ya no está en la institución educativa, no retiran al niño del CIMAT, lo que implica que siguen recibiendo ese 20% de recursos adicionales por parte del gobierno nacional. El problema es que los cupos se pierden. Puede disminuirse o afectar la cobertura para poder recibir otros niños en dicha institución educativa o en el sistema, pero aún peor es cuando este niño vaya a dirigirse a otra institución educativa, pues no lo reciben porque simplemente está registrado en el CIMAT como si estuviera estudiando en la institución educativa anterior. La inconsistencia en los listados es evidente. La Secretaría de Salud manifiesta que se tienen 7.791 niños en situación de discapacidad en la ciudad de Medellín, pero por otro lado la Secretaría de Educación manifiesta que se tienen 14.874 niños. En el mismo debate, el Consejo analizará la situación de instituciones especializadas que hoy no han iniciado el año escolar.